Buenas noches, caballeras y caballeros, damas y damos. Tengo el placer de presentarles a gran romancero, grande romancero, grandote, grandote, Andrés Ramírez, grandote, grandote, Andrés Ramírez, su romancero titulado El Asesor, eh, no, perdón, El Asesor. Para ustedes Andrés Ramírez, El Asesor. Buenas noches, no sé si me escucháis, sí, voy a decir un par de cositas, aunque romancero hace cuatro años que lo saqué, no me lo sabía entonces, no me lo sabía, vale, otra cosa es que, observando que está esto casi a gozar, saco una conclusión que es que hay gente pa' todo, ¿no? Y, nada, muchas gracias por venir hoy aquí y por ser como soy, cada uno y cada una. Bueno, dicho esto, este romancero se llama El Asesor, me acompaña un clásico turista de... del mundo hoy, ¿eh? Un aplauso, por favor. ¡Esoce! 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 Si no me hallo aquí... He dicho que se llama El Asesor, ¿no? ¡Esoce! Me han llamado para que venga, no desde el ayuntamiento, sino un grupo de empresarios que no están nada contentos. Los pobres no pueden más, ya están desesperados. Cádiz tiene un potencial que está desaprovechado. Y no es solo la ciudad, sus playas y monumentos, es que están los hosteleros rebosantes de talento. He venido por vuestro bien a comenzar un proceso para que no perdáis el tren del futuro y del progreso. Voy a empezar del tirón a meterle mano al tema que traigo la solución a todos vuestros problemas. Tenéis que hacer caso a mí, que aunque no soy lumbrera, yo sé mucho más que ustedes, porque yo vengo de fuera. ¡Ale! 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 Creo yo que los gaditanos aún no se habéis enterado que la industria está muerta y hay que mirar para otro lado. El metal no da dinero, quitarlo de la bahía y convertir el turismo en motor de la economía. Es dinámico y activo, llena las calles de gente y es mucho menos nocivo con lo que es el medio ambiente. Los camareros cobran poco, son mucho más obedientes, no son de UGT ni coco, ni van a cortar el puente. Voy a analizar según mi punto de vista que tenéis que cambiar para atraer más turistas. ¡Ale! ¡Ahí era un escojo! Nada más llegar aquí me entró como un sentimiento como de quererme ir, porque no encontré a llevar camino. El cable es mucho más fácil que te den una hipoteca que aparcar en el campo del sur o sentarse en el manteca. Nada más que llegue el turista, tiene que poder aparcar, no importa el coche que tenga, ni la hora ni el lugar. Quitaremos el carril bici y si un coche no ocupiera, Bruno ya tiene pensado eliminar incluso la cera. Me da hasta miedo pensar en un turista maltratado al que hayan hecho pagar en algún parking privado. Y no esperarás tú que venga cualquier persona y se meta en un autobús con la gente de la zona. Y tendrás la cadadura que pase en un mal momento aparcando en cortadura y viniendo en taxi para el centro. Que traen el dinero justo y tienen que hacer malabares y lo que les cueste el taxi no lo gastan en los bares. Creo que está bastante bien. Métetelo en la mollera, que tu futuro depende de que aparquen los de fuera. Otra cosa que requiere una gran transformación son los negocios en Cádiz de ocio y restauración. Requiere la hostelería. Cambios revolucionarios. Silla, mesa, mercancía, platos, vasos, los horarios. Tenéis que cambiarlo todo y no mañana, sino ahora. Y me refiero sobre todo a la la gente de la freidora. Te va a ir de maravilla cuando aprendas el oficio y la forma más sencilla de sacarle beneficio. Trata siempre a los turistas con dedicación y esmero que a tu empresa y tu familia os mantiene su dinero. Si te incomodan con algo o se ponen vacilón, nunca olvides que el turista siempre tiene la razón. Se queja por cualquier cosa o pone una reclamación, nunca olvides que el turista siempre tiene la razón. No le gusta la fritura o el adobo le da la razón. Nunca olvides que el turista siempre tiene la razón. Si te dicen que en el merodio se come mucho mejor. Tiene que decir como a los locos y piensa que hay gente, papá. Pero esto no es vocación ni está por amor al arte, porque ser emprendedor no significa matarte. Si la cosa está cortita y no entra mucho dinero, le pellizca una mijita al sueldo del camarero. Es harta de trabajar, los números no son buenos. Que cotice el camarero algunas horas de menos. Que está muy caro el pescado o la carne o la menestra. Que trabaje el camarero sin cobrar las horas extras. Que no hay personal de limpieza porque no te llega el dinero. Pero, ¿qué tiene que ser ahora? Un poco el que el camarero. Correcto. Lo que acabo de decir es una cosa bien cierta. Hacerme caso a mí y ganaré dinero a expuestas. Mirar la calle a la parte. Qué terraza, qué detalle. Y decir con toda la alma. Antes pues esto era calle. Y en la calle nueva. 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 Se lo ha dicho. Y ahora me meto de lleno con la quinta del pastel. La máquina de hacer dinero. Lo que es la VFT. Sí. La VFT. La VFT. De la que tanto se habla. Te voy a explicar lo que es con unas cuantas palabras. Vivienda con fin turístico. Una empresa muy golosa. Si tienes algún dinero y no vales para otra cosa. Me cuelga de la que no. Uy, se ha caído una cosita. De la diadema. Es que nos llevo con un rato. Perdón, se me ha ido... Vengo fresco y me siento la cosa importante. Vivienda con fin turístico. Una empresa muy golosa si tienes algún dinero y no vales para otra cosa. Que para dar la llave de un piso y recoger el dinero tampoco hace falta un máster de la Juan Carlos I. Y que no venga con el rollo del derecho a la vivienda ni del alquiler razonable ni de declarar la hacienda. Aquí empieza tu nueva vida y comienza, por supuesto, quejándote que en España se pagan muchos impuestos. Aunque limpies y hagas cama todos los días y sin horario, ya no eres un cordela. Ahora eres empresario. A ver, empresario. No tiendes. Es que no se lo sabe. No tienes ni que pensar si haces algo productivo o un negocio original ni siquiera creativo. Tú tienes un piso y lo alquila y el que venga porque vino y a ti que no te importe ni el entorno ni el vecino. Tú lo único que hace alquila un apartamento por la ciudad y la gente que mire el ayuntamiento. Tú eres el empresario. Defiende a muerte tu empresa que crea puestos de trabajo y está generando riqueza. El Kichi no pudo con él. El Kichi no pudo poner reglas, impuestos ni tasas. Y ahora con el PP, aquí tiene usted su casa. Y para finalizar y que no haya contradicciones, voy a decir mi verdad para que no haya confusión. El visitante es bienvenido siempre que quiera venir, pero por favor le pido que respete lo de aquí. Si vienen a disfrutar de mis calles y mis plazas, no te puedes olvidar que aquí tengo yo mi casa. Que tú viera disfrutar solo de las vacaciones, pero yo hago el carnaval y cargo las procesiones. Adorno mi puesto en Tosanto y le enseño a los chiquillos lo realmente importante de quemar a los guanillos. Yo pago casa, impuestos, comunidad, agua y luz, zona verde y naranja y casi todos los días zona azul. Y vendrán a criticarme por haber venido a trajar, pero tengo derecho a quejarme y por supuesto a aparcar. Comprarme algunos libretos y medallas una alegría, que el dinero, lo prometo, lo gastaré en la hostelería. En el comercio de barrio, en bares de gente buena, donde gastarme el salario siempre merece la pena. Y antes de que esto acabe, sin entrar en este mismo, permítanme que me cague en las cartas del turismo. Gracias. 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 Gracias.